Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. El día de hoy les voy a enseñar a perder el miedo al cruce de intersecciones. Una de las cosas que más miedo le da al nuevo conductor es el cruce de intersecciones y siempre tienden a cometer errores a la hora de hacer eso, les pasa algún error, les pasa alguna mala experiencia y no quieren volver a manejar nunca. Entonces les voy a enseñar, esa es una de las partes invaluables a la hora de perder el miedo, el pase de los cruces, ¿ok? Entonces les voy a enseñar para que pasen de una manera siempre, pasen seguros y nunca vuelvan a cometer ese error o pierdan el miedo a la hora, ese es uno de los miedos a la hora de conducir. Recuerden que un tutorial lo voy a dedicar a los direccionales y en algún video, en algún tutorial, muy seguramente en el próximo, haré un video con todo combinado, pedales, volante, cruce de intersecciones, todo, todo aplicado en un solo video, ¿ok? Para ya mirar todo lo que les he enseñado a lo largo de los tutoriales, ya todo aplicado, ¿ok? Y ya para seguir después ya con más cosas, pero por ahora solamente les mostraré el cruce de intersecciones. Bueno, entonces esto es muy sencillo. Ustedes solamente deben de mirar, de recordarse de estas tres reglas básicas. Ustedes o tienen el pare en la esquina, o stop, o lo que sea, dependiendo de su país, pero es decir pare o algo así. Es una paletica roja, es un octágono rojo, ahorita ya se los mostraré. O si no tienen esa señal de pare es porque tiene el paso, ¿ok? Yo sé que hay más señales en la vía, pero simplemente aquí les estoy indicando a nivel, pues, residencial. Que solamente es, o ustedes tienen el pare o si no lo tienen, automáticamente deben tener la vía, ¿ok? Otra cosa es, todo el que gira a la izquierda obligatoriamente tiene el pare. Entonces, recuerden que yo les dije que gira a la izquierda, tiene automáticamente el pare. En la próxima vamos a girar a la izquierda, por lo tanto tengo que cambiarme de carril. Vigilo mis espejos, como les dije en el video anterior, para poderse cambiar de carril. Recuerden, si van a girar a la izquierda, se deben de hacer en el carril izquierdo. Y aquí vamos a girar en efecto a la izquierda. Si viene un carro de frente, automáticamente tendríamos el pare. Pero como no viene ningún carro de frente, podemos girar. Y aquí seguimos rectos. Y en la próxima vamos a volver a girar a la izquierda. Bueno, ya estamos en el carril izquierdo, no nos debemos de cambiar de carril. Y tenemos que vigilar que no venga un carro de frente. En este momento viene un carro de frente, como ustedes pueden dar cuenta. Entonces, debemos de clutch al fondo y frenar. Una vez pasa, vigilamos que no venga otro carro. Y ahí, si no viene, podemos volver a arrancar. Arrancamos, damos nuestro giro en nube. Yo ya les voy a enseñar giros en el video anterior. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo dar un giro en nube, de cómo girar, pues miren mi video anterior. Aquí vamos a girar a la derecha, pero pues como se pudieron dar cuenta, se parquearon mal en toda la esquina. Uno no debe hacer eso, pero pues ustedes saben que en el mundo hay mucha gente de muchas maneras. Entonces, pues aquí salimos a nuestro primer carril. Aquí teníamos la vía, si ustedes se dieron cuenta, no había ningún pare en la esquina. Si ustedes no tienen el pare y van a girar a la derecha o van a seguir rectos, ustedes pueden pasar. Tendrían la vía. La única para tener el pare es girar hacia la izquierda o que en efecto diga pare. Aquí llegamos a la esquina y en esta esquina en efecto dice pare. Si se pueden dar cuenta, ahí dice pare. Entonces, vamos a, aquí lo que tenemos que hacer es, los peatones tienen el paso, cloche al fondo, freno. Vigilo a la izquierda, vigilo a la derecha. No viene nadie, entonces puedo continuar mi camino hacia la derecha. Siempre que ustedes tengan el pare deben de detenerse, mirar a la izquierda y mirar a la derecha. Si no viene ningún carro, pueden continuar. En esta tengo la vía porque no dice pare en la esquina. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna de las dos esquinas dice pare. Eso me hace tener la vía automáticamente. Pero acá hay una cosa. Si ustedes se fijan, allá hay una flecha. Ahí está la flecha. Si la alcanzan a ver, la flechita allá. Ahí. Esa flecha indica de dónde vienen los carros. O sea, indica hacia dónde va la vía. La vía en este caso iría hacia la izquierda, hacia allá. Pero eso quiere decir que los carros únicamente vienen de la derecha. O sea, los carros vienen del lado opuesto de donde indica la flecha. La flecha indica que la vía está hacia la izquierda. Entonces, los carros por ende vienen de la derecha. Cuando ustedes vean la flecha, que siempre va a estar en la esquina, va a haber una flecha. Les indica dónde vienen los carros. Entonces, ustedes miran al lado opuesto de donde la flecha está indicando que va la vía. Para poder mirar los carros. En este caso, para pasar la vía, aunque tenemos la vía, hay que cerciorarse de todas maneras. Porque no falta el que se pase el pare. Bueno gente linda, eso fue todo por hoy. Es una explicación de cómo pasar las intersecciones, los cruces. De si ustedes tienen el pare o tienen la vía. En resumen, ustedes tienen el pare, si dice en efecto, si dice pare. O si ustedes tienen que girar a la izquierda. Y si ustedes tienen la vía, si no dice pare, y van a girar a la derecha. O si no dice pare, y van a seguir recto. ¿Listo? Es muy sencillo aprenderse eso. Y espero que eso les ayude a ustedes para tener más seguridad a la hora de manejar. Y fijarse bien de dónde vienen los carros. Recuerden que si ustedes tienen el pare, tienen que parar, mirar a la izquierda, mirar luego a la derecha y seguir. A no ser que haya una flecha en la esquina que indique hacia dónde va la vía. Si está la flecha, entonces es sencillo, es simple. Ustedes solamente deben de mirar de dónde vienen los carros. O sea, si la flecha indica que va hacia la izquierda, entonces los carros vienen de la derecha. Si por X o Y motivo no llega a haber flecha, es porque en efecto debe ser una doble vía. ¿Ok? Eso fue todo por hoy. Recuerden, si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse a mi canal. Porque el contenido y los tips que yo les doy a la hora de manejar son invaluables para tener seguridad a la hora de manejar. Y que nunca más te volvás a equivocar ni te vuelvan a decir que eres un buñuelo en la vía. Hasta luego, hasta el próximo video. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.